Uy Nos quedamos por acá, desierto super poblado Rebotando a lo gordo Dice, ya vale de tonterías Que no te burbujen antes de tiempo Consiguen un corazón ¿Qué pillas compartir? Golpea al recipiente y tus amigos te esperan un corazón extra Tienes un corazón y coges otro, te dan 5 looms extra Vamos Este pollo está asado Vamos por acá Me llevo, no se puede volar todavía ¿Pero? Sí, pero Esta ¡Ay! ¡No! Me puede ganar Mire A ver Vamos a volar Cuidado ¿Es el... un dormido o qué? Ah, es un dormido Ah, es un dormido Oh, jesús Ay, mi piso Oh Está loco este juego, eh Muere pollo ¿Por qué los animales se inflaran? ¿Ahhh? Es cuando muere No ё, ¿yú,yú,yú? Jajajajajajajajajajajajajajajajajp weary, estamos con un color parecido, cambiamos de color A ver 여기 la hora un poco de fuerte ya gelie Mira vamos a escuchar Lento Listo Baila, baila, baila Sí, hay que cambiarnos de color Es que tú pareces azul siempre ¿Yo soy azul? Sí Si te cambias a rojo y volvamos a jugar Te apuesto que te quedas azul De nuevo Porque como que empiezas de nuevo El mío se queda grabado Oye, ¿qué es esto? ¿Entendiste? No Yo tampoco Subo por acá Te voy ganando, te voy ganando ¿Cuántos voy? Vas 47 creo Coge ¿Todo eso? Ojo Ojo Yo no estoy Delízo, elíctor No puedo ver al nada Ahorita volvemos a mover ese rollo Pero no hay más glumo Perfecto Casi me caigo ¿Abajo voy yo? No, a ver tu prueba Wow Esto fue extra violento Y dice en el aire apunta Ah ya sabíamos Arriba Acá, acá Vamos Hay que corretearla Ella nos va a dar un nuevo poder A lo mejor se va a volar No podemos ¿Puedo volar? Sí puede volar Bueno, volar no, planea Ay, pensé que había algo ahí No, sí, pensé que había algo ahí Ay, no Pucha mía No creo que haya esos lumos Ah, y era para coger el corazón de abajo ¿Ves? Volar ¿Te acuerdas ya? Tú vuelves así como un pollo Me tienes presionado a volar Saltar Saltarse Hay otro poder que te hace chiquito Ay, sí, sí me acuerdo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, es poquita A ver, ponte mis manos Ah, se puede Abajo, escucho ¿Cómo? ¿Escuches flumpis? ¿Flumpiste? Acá escucho flumpis ¿Escucho esto? Mira cuántos pollo ¿Qué pollo? No te mata el pollo, ¿eh? Pollo, pollo, pollo Uy, tenemos un montón Tenemos 322 350, sobrado Me caí Cojete No ¿Es en serio? ¿Ya se olvidó? Sí No hacemos nada No hacemos nada Perdimos Siguiente nivel Se ha desbloqueado a un nuevo personaje general del Roncador A ver, ¿tú te vas a cambiar? Sí, me aburrí ese rayo Yo voy a hacer el gordito rojo Se acaba de arrancar la cabeza Ahí está Sigamos Mejor banda sonora original Ah, ¿este nivel no es de los chiles? Mira, aquí hay un sombrero pista Esto es mejor que en las películas No dejes piedras sin remover A ver, vuela Mira Mira Dos 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 ¡Ay! ¿Dónde no? Ah! ¿Qué es eso? Es agradable ¿Qué es este tepollo de arreglar? ¿Qué es este tepollo de arreglar? Mira, repollos Mira, repollos A ver, tú trata de conseguir arriba ¿Cómo hace esto? ¿Ese es para aplastar así? Ah Es un pájaro-globo Ahí hay este... ¡Un secreto! ¡Entra Globox! Planea, planea, planea Despacito, 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 despacito Despacito, despacito Oye, para acá no habrá Pero hay que picar el pollo ¡No! ¡Dejé un pollo! ¡No! ¡Guau! ¡Vamos! Casi me... ¡Mira un pollo! Pero con cabeza de... Ah, acá hay fregos ¿Qué fregué? ¿Qué hice? Ahí estaban sentados los pollos Se pueden caer Sí ¡Ay, mira! Si piso acá, tú puedes ir arriba O yo voy arriba No te creo Pero podrás coger la... ¿Pero podrás coger la... La... La esta? ¿Cuáles venís? ¡Para abajo! ¡No te mueres! Un chip, alguien es como tú ¿Viste como me quedo parada? No O sea, es... Es el mando ¿Cómo va a ser el mando? ¡No, Nelly! ¡Por favor! ¡Cógelo, cógelo, 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 cógelo! ¡No! ¡No pijales! Ya, esta parte morimos horriblemente Este pollo va a botar un... Una moneda, eh Atenta Listo No ¡No! Si me caigo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Y andate arriba No... Tienes que practicar, bola, a ver Ay, algo así... Ajá Ajá ¡Ah! Ya me doy un servicio ¡Waah! Bajo y ya nada más Ajá Uy, no se que hice, chame Ay... Ay... No... Hice horrible Mira, una vida Dos a cinco monedas Ay, pues yo tengo que pisar acá ¿No? ¿Sí? Ah... Ya... Ya... Pollo... 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 ¿Ya rescatamos a los dos? ¿A ninguno? ¿A ninguno? ¿A ninguno? Sí, uno sí... ¿A ninguno? ¡Ah! No... El otro yo piso mejor ¿No? Es que... Se demora un poquito Arriba está Arriba. Arriba. ¿Cuánto vamos a necesitar aquí? 92 Yo sé que me iba a matar. Uy, yo también. 300. No, 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 no. Uy, no se rompe. 2. 2. No. Uy, se fueron. ¿Tienes un arma? Sí. A ver, dale. Yo creo que sí. Ahí está. No, 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 no. Ahí voló. Pucha es el final. No, 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 no. Sí. No lo hacemos otra vez. No lo hacemos otra vez. No. Es mi culpa. Vamos. Mira mis puntos. Nos faltó 20. Mira, no se nota tu cara. Yo estoy asco. Otra vez. Lo que el viento no se llevó. Arriba nada, ¿no? Moneas. Ay, pensé que había piso ahí. No, ahí hay penumbras. Uy, uy, uy. ¿Lo pisa? Lo maté. Ay, cójese. No, no se nos puede escapar. Ok. Fuerte, fuerte, fuerte. Dale. ¿Pisa? Sí. Ay, Dios. No. Cójese. Ay, Dios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, tengo que volver a presionar. No. ¿Sí? ¿Tienes que alejarte o que pase el tiempo? ¿Puedes, oh? Cinco más, Cinco más, Cinco más. No. Dejamos uno. ¿Este me come? Si ¡Wow! Espérame, 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 espérame Ahora sí, vamos, vamos Cógelo, eh Y arriba Es que empuja esta bolada Más, 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 mata el pollo, mata el pollo Vamos, se mata el pollo ¿No? No, no, no Ah, por arriba, por arriba, por arriba Wow ¿Qué sabía? No Ya Ah, tú tutúbalo, porque yo puedo poner mi corazón ¿Te has activado algo? ¡Uy! ¡No venga! ¡No! Dice que era una pared No sé Ah, tengo que activarlo, ¿no? Bien, te activará eso No, no, no No, no ganamos luz, por eso Pero no me dejaba subir más arriba Si no lo activaba Como estoy acá, ahí vamos Cuidado que abajo hay un... Un pollo Pida Pida Pucha ¿Puedes? Aquí hay algo Este pollo Por eso no ¿Cuánto vamos? Ah, vamos 134 Ah, no Ay, ay, ajá, pero Mira, corazón significa 5 ¿Me meto? Sí Sí Ah, no, se puja Mira, tal vez este... ¿Tiene algo? ¿Puedo ir a meterme? Espérate, espérate Quiero meterme Venme Y este último ahora Ah, no, no Acá Ay, ¿cómo hago? Ven, ven, ven Bueno, no más, bueno Ahí, ahí, ahí No, se peló Bien, todo Una más Bien, bien, bien Vuelta a este, amor ¿Puedes hacer? Wow, está difícil ¿Me muero? Me voy a morir Pucha Arriba están los blooms Dame, dame, dame Voy, voy Ahora sí Arriba están los blooms A ver, anda, pero arriba ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ah! ¡Ah! Uy No, ¿qué hiciste? ¡Qué atraso, baby! Wow Ay, Nels Nelsquillo Vamos Uy, puro pollo Así le hemos matado el pollito de allá Ah, ok Sí, chale Baila, 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 Glox Ah, en el Wii U Cuando recatabas a los reyes Te dan un beso Y eso te da corazones ¿Te acuerdas? Y acá no, ¿no? No, acá no hay reyes Adiós, bola No, no hay reyes No hay reyes Ya, concentración Vamos Ojo 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 Por acá arriba, ¿no? Pero cójalo, por arriba Yo estaba que aprovechaba para... Mientras tú cogías eso Mira, acá te falta una bolsita Sí, pero ya no pude más Pucha, acabo de perder Sigo Glooms Y acabo de perder la vida No, me voy Me tome, me tome Me tome, por si acaso Ah, no, ya volví ¿Hay monedas que llevó? Glooms Listo Cógelo ¿Qué es eso? El pollo Es un pollo Es un pollo No Pensé que eran monedas ¿Quieres pegarme? Ya te vi Ya se acaba La última Yo derecha Corre, corre, corre A mí más Ah, no Yo tengo que hacer Acá yo tengo de eso Para mí Acá arriba debe haber algo No, no quiero perder No, ya no importa Ah, pero ¡No va! Ay Acabamos de perder un montón de corazones De Blooms De Blooms ¿Cuántos vamos? 300 Exacto 303 No, pero igual sin eso Igual no lo hacíamos No, pero igual ¿No? Jamás sabremos 300 ¡60! ¿Sí? Mira cómo bailas Que no me pises Que no me pises Que no me pises Que no me pises Que viejo No Uy Quizás había algo Uy, no se puede volver Uy, uy Se quedó la nube Ay, serpiente Ay, serpiente Pero me quedé ¿Tienes corazón? No ¿Es mío? Es mío Escucha, no subí video hoy día Ya vas a la 2 Son la 1, ¿no? No 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 hay serpiente No hay serpiente Es raro Ven acá, papu Juegane, pegame, pegame Bien Te escucho Ya Hasta arriba No Por favor, dime que puedo volver No Re iniciamos Re iniciamos Oye Me quedé pegado al pecho ¿Viste? No, no, no vi ¿Como un chicle? Ah, me quedé pegado al pecho un rato ¿Un rato? ¿Un rato? ¿Se plaza? No Se hace rebotar A ver Oiganos Mi ojo Oiganos Tu vengua Atraba No, mira mi ojo Está así Desagradable Hay 2 monedas Que rápido Que rápido Voy por abajo Ven, ven Ven, ven Te vas a morir Es peor Quedarse Es peor Es coger solo un loom Porque pierde 5 Pero no te hayas quedado Oh Mira Igual he oído Porque me pateaste Pucha Arriba Arriba Vámonos Vámonos Casi me muero Me da miedo Salirme de la pantalla Y que se muera Ah, que se coma la pantalla Claro Doscientos Doscientos Ah, doscientos sesenta y tres Wow Y acá va a ser la definitiva No No Ok, chulo Coja Coge Pucha, no se pueda Yo me quedo, yo me quedo Adelante ¿Dónde? 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 Yo ya lo cojo La bolsita La bolsita ¿Puedo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vive? Y vean tú Ahí está No llego, eh No, no llego Adiós Ven Arriba habrá algo, no creo, ¿no? Ya es difícil que haya Apoyan la vuelta, ¿para abajo? Ah, pero se veía ¿Cuántos tenemos? 244 Se va, la sorprende Se deja Usted fue muy violento Cuidejo el pollo El pollo puntiagudo, oye ¿Voy a cogerlo ya? Estoy bajando ya ¿Puedes? Pero me va a dejar Mira No sé cómo me metí Nos faltan 6 Este pollo Nos faltan 2 Listo ¿Sí? Sí, con las justas Ah, no, nos sobraron 10 Nos sobraron 10 Ah, ya Ahí va la cae Ahora estamos jugando mejor O sea, ¿qué hiciste? Yo le puse, yo le puse ¿Paso? ¿Ante muriste? Sí Que de aquí le puse Le quise golpear Y no sé cómo sacó Te puse emplumado Después de tu repetición Vas a ver Ok Vamos, bailando Ah, tenemos que basarnos Todavía el cronómetro Me había olvidado No hay vuelta atrás Hurra Ah, me morí Ah, nos morimos juntos ¿No nos morimos? Sí Vamos, en la primera Corriendo La hicimos mejor No se puede, no se puede Ya pues, vámonos Corre, corre, corre Vamos, rápido Cógelo Es que Acá te pasa algo, ¿no? Es que, es que, es que, es que No me pasa algo No, se puede volver, se puede volver No, es que Usted Ay, concha ¿Te pasa algo? No me pasa nada Si te preocupas No, tranquilo Ahí está Ah, ¿podemos volver más? Ah, no importa No, es que No me pasa nada No me dejabas coger todo Ay, ya, corre, corre, corre Corre, corre Mira, es gordo Corre, corre Corre, Corre Corre, Corpanzón Corpanzón Guau Me morí, me morí, me morí No Me abandonaste No te importe Ay, que lo que diga El pollito me mate ¿Qué pollito? Hay un pollo ¿Ah, sí? Yo no mate el pollo No reventé la meta No conseguimos la meta Oye, sí Por cuatro, creo Por bastante No sé sumar Ah, no Por tres, por tres Solo que vi cuatro Listo Ah, vienen los picudos Te ahogaste Último nivel Ah, no Penúltimo Desembucha forastero ¿Este es un ataque fuerte? Sí Gritar ¿Te mudiste? Sí Ah, mira Yo voy a ser seguro El chiquitito Sí Yo gano más Oye Gano Escuchen Me da miedo Que sonidos Escuchen Nada ¿De sus balas? De nuestras voces Nada más La de La del juego Guau Creí en un jugador Varios Sí Le da vuelta atrás Guau Ay no Que tan efectivo Escucha ¿Cómo que se ha hecho? Ah, creo que Ah, con este Mira Ah, con los tambores Sí ¿Qué enemigo que está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Arriba! ¡Qué chaco! ¡Ay, no lo toco! ¡Suscríbete! ¡Halo! ¡Qué porfuyo! ¡Sigue la bola! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Me mandó! ¡Eso! ¡Wow! ¡Está difícil! ¡Wow! ¡Un simbolismo es bastante! ¿Qué son? ¿200? ¡212 tenemos! ¡Pero son 200! ¡Debe ser 200! ¿Cómo se está bien? Ok. Con cachito ya. ¡Uy! ¡Uy! ¿Te lo sigo a usted? No, pero si te está raro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Asto permite dar plum? Obvio. Entonces es 350. ¡Pucha! No me diga. ¿Cuánto? 8. ¿Nos falta 8? No, nos faltan 42. ¡Ahí falta! ¡Huy! ¡Acá le hacemos! ¡Cógelo! ¡Cógelo una vez! Y después se desaparece. ¡Ahí va! Ya está, ya está, ya está. ¿Sí? Nos falta uno, ¿no? ¡Un loom! ¡Ahí está! No sé por qué estaba presionado el botón de correr. ¿Cachito? No, este ya estaba presionado el botón de correr. ¡Ganamos! ¡Pero sí, ganamos! ¡Pero sí! ¡Plums! ¡Plums! ¡Dame plums! ¡Dame plums! ¡Qué mierda que eres! ¡Qué horrible! Ok. Los 3 últimos han estado bien. Sí. Y los otros 7. Sí. Fíjate, se desbloqueó a un nuevo personaje en el árbol roncador. ¿La princesa? No creo. Ah, sí, sí, debe ser esa. A ver, voy a... ¿Qué jugar este? ¿Este es el de perseguir? Sí, al cofre este. Para conseguir los dientes. Pero también es con... ¿Plums? Ah, no sé. Creo que es perseguir nomás. Vale. Ese. No, no. No, salte. Fue bien. Tiene que dejarme llevar. Concha. Máquina. Yo tu primerito. Parque. Está difícil. Ya sé, ya sé que tengo que pulsar... Chief. ¿Qué te pasa, Ignacio? Hay un intervalo de que me acuerdo Mira, ¿qué te pasa, Globo? ¿Qué fluye? ¿Qué fluye? ¡Cosimo! Es que se le coges antes Y acá pierdo No sé cómo hacerlo ¡No! ¡Corre, Globo, corre! Listo Bien ¿Todo de dejar de llevar? A ver, voy a irme al otro mapa, ¿eh? Ya ¿Por qué probar otro? Este Cógelo Corre Ay, coño Corre, Globo, corre, Globo, corre, Globo Tú solo sigas jugando ¿Dónde fue? Ahí va Ay, Dios 5, 7, 7, 7 5, 7, 7, 7 Muy bien Very Beautiful Aje Muy bien La Aje No, no. Morio. Corre de la box. ¡Hicimos! Entonces solo nos falta el completarlo al 100%. Oye, ahora... No, tu pinche diente. ¡Chimuelo! Bueno, hasta aquí nomás, vamos a jugar aca unos días. Gracias Nelly por acompañarme. De nada. ¡Adiós! ¡Chao!